¿Qué tal se van a todos los piston bikers? Aquí nos encontramos con este motor El día de hoy les vamos a hacer un ajuste completo Y les vamos a enseñar en que consiste Este motor es el motor que salió en un video Que acaban de subir hace como 3 o 4 días Que se llama Otra más de mecánico ratas Que tiene ya alrededor de 70 mil visitas en unos días En 2 o 3 días Y se volvió todo un hit Entonces el día de hoy vamos a reparar todo el daño que sufrió este motor A causa del mecánico que le estaba echando grasa en vez de aceite O darle un buen diagnóstico Y de todos modos les cobró El día de hoy nos vamos a enfocar en reparar todos estos daños Y vamos a hacer un ajuste completo Vámonos Bueno banda pues vamos a empezar cambiando nuestras guías Estas guías tienen valor de 65 pesos Y ocupan una llave 8 milímetros Una llave L8 milímetros Esta la introducen por acá Y yo le hice palanca ahorita Con una llave de esta forma así Y si estaba un poco apretadita Pero ya ya flojó Vamos a empezar a girarla Y sale este tapón Se las vamos a cambiar una vez las guías Aunque no están muy muy mal Bueno parecía que no estaban mal Pero y ven Si ya había caminito banda Entonces que chido que se las vamos a cambiar Adentro no se veía que estaban mal Pero aquí afuera se ve que ya Las ocupaban Entonces vamos a invertir bien el dinero aquí Esas como les repito tienen valor de 65 pesos Y por eso se va a ahorrar un dolor de cabeza Más adelante que se salga de tiempo la moto Que le vuelvan a cobrar Por solamente cambiar unas guías de 65 pesos Ok para instalar esta guía es demasiado fácil Esta me enseñó a instalar las Luigi Le mandamos un saludote Estas guías tienen dos caras Esto que es donde baja el tensor y empuja Y esta donde corre la cadena Esto donde corre la cadena va hacia abajo Entonces esta la metes así Y la deslizas hasta que la puedas ver aquí Que salga en ese agujero Y luego le metemos Este tornillo es el que la sujeta Lo metemos allí Y empezamos a girar Es demasiado fácil cambiar las Las guías banda Entonces esto consiste en un ajuste completo Todas estas cositas consisten en un ajuste Ni siquiera las estamos metiendo bien Este es un ajuste completo Medio ajuste ya es otra onda Pero ajuste completo eso es lo que ocuparías O lo que deberías de cambiar Agarramos nuestra llave 8 Y empezamos a girar Hasta que tope No le den también mucho mucho Porque pueden barrerlo y que hay mover Listo banda pues ya está sujeta a la guía Aquí ya se siente firme Siguiente que vamos a cambiar Es este sello Este sello es el sello de cigüeñal Es para evitar que Aquí sale el cigüeñal Y estos sellos para evitar que salga el aceite Entonces ya que estamos aquí Es buena idea cambiarlo Tiene este precio de 40 pesos Y vienen como 4 sellos Vienen el de aquí y el de acá Y creo vienen 2 más Para de este lado Pero el chiste que cuestan con alrededor de los 40 pesos Y de una vez lo vamos a cambiar Para que luego no vaya a tener fugas Y le vayan a cobrar 400, 500 Por reparar una fuga de aquí Cuando ya ahorita nosotros por 40 pesos Podemos solucionarlo Vamos a utilizar un desarmador Y un martillo Vamos a poner unos golpecillos así Hasta que se salga Tiene que salir en esa dirección Aquí ya tenemos este paquete De la que le estaba mencionando Vamos a destaparlo Y a sacar Uno de ellos Y vamos a medirlo Con el viejito Vamos a ver si es Este el que ocupamos Y si al parecer es este el que ocupamos Para meterlo simplemente Lo vamos a Poner aquí en posición Así Lo más derecho que podamos Y con el Con el martillo Lo vamos a A pegar así Unos golpecitos Para meterlo Es muy sencillo Solamente lo empujamos Así Y vamos dando Golpecitos Hasta que quede Al ras Más o menos Banda Luego unos golpecillos Ahí en medio Ahí parece que quedó al ras Y ahorita voy a conseguir algo Que no tenga punta Y le voy a dar unos golpecitos ligeros Para que se metan Un tantito más Y ya Ok van a comprar Un litro de aceite De la marca que gusten Yo utilizo normalmente Del de Itálica Con el que salió de fábrica Y van a Aceitar aquí Que es donde va a entrar El balero Para que entre fácil Y no les cueste trabajo Lo siguiente que vamos a hacer Banda Es que vamos a introducir aquí La cadena Así de esta manera Y la vamos a poner Así Así Ahorita no hay que Ponerla bien Bien, bien Solamente que quede así Para que después de eso Entre una llamada De Hello Moto Tiene dos lados El cigüeñal Tiene estas guías Y de este lado No tiene guías De este lado Que no tiene guías Vamos a lubricar Lo que son Los valeros Este valero Y vamos a echar aceite aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a introducir El cigüeñal Así de esta manera Hasta que Baje Si ven No ocupamos Darle golpes Ni nada de eso Y baja solita Después lo que le sigue Es poner La junta La junta ya Nos adelantamos Y la pusimos Le cortamos aquí Y le cortamos aquí Y ya tenemos La junta puesta El siguiente paso Sería Agarrar esta parte Ya nosotros Ya la limpiamos Previamente La lubricamos Con aceite Y también Aplicamos aceite Aquí en el valero Para que resbale Más rápido Y más fácil Y vamos a empezar A colocarla Así De esta manera Ok Vamos a empezar A hacer que baje Aquí se ocupa Se ocupa El martillito De Este de carpintero Yo tengo uno Que tiene goma Atrás Con este No daña nada Ahí ya empezó A bajar Y a sentar En posición Es importante Que lo hagan Con martillo De goma Para que no vayan A dañar nada Ok Entonces ese fue El siguiente paso El siguiente paso Va a ser Poner la bomba De aceite Nada más Yo necesito Conseguir Dos tornillos Pero necesitamos Poner la bomba De aceite Al momento De apretar Tiene que usar Su mano izquierda Que no tiene Tanta fuerza Como la derecha Y donde sientan Que ahí ya valió madres Ahí le paran Ahí Ahí Y ahí está Ya quedó Siguiente paso Va a ser instalar La bomba De aceite Tiene una Marca aquí A ver si Se los puedo señalar Con algo Ven aguanten Este que está aquí Esta flecha Tiene que ir Hacia arriba Entonces de aquí Le vamos a Poner sus tornillos A ver si le quedan Porque recuerden Que esta bomba Nos costó Un buen trabajo Para sacarla Entonces vamos a ver Si le quedan Estos tornillos A ver si Puede ser Si Si, si le quedan Siguiente paso Que vamos a hacer Es que vamos a agarrar La cadena Y la vamos a introducir En este engrane Y este engrane Aquí abajo Tiene un lado plano Que si se asoman Aquí adentro De este hoyo También lo van a encontrar Vamos a montar La cadena Aquí si se preguntan Tiene dos Como dos dentados Van el de hasta atrás Ok Así Y esto va Así Y listo Ahí esta banda Ahora vamos a empezar A introducir Aquí Hasta que asiente Al parecer Ahí es El centro Chingón Podemos Empezar a girar Para verificar Que de vueltas En esto También Y al parecer Ahí quedo Chido banda Ahora vamos a Poner esta tapa Esta tapa La sujeta Dos tornillitos Chiquititos Allí Y miren Lo tenso Que debe estar La cadena No debe estar Nada de aguada Y anteriormente Estaba bien aguadísima Entonces este Y ahí Ya la cambiamos Así debe estar Banda Para la gente Que se preguntara Que tanto debe estar Tensa mi cadena Así debe estar Ahora Lo que vamos a hacer Es de que con el Desatornillador Vamos a Meter esto Ahí nada más A que tore No buscamos Apretar Simplemente Que tore Luego le metemos La otra acá Con la mano izquierda Empezamos a Apretar Y lo que hacemos Es de que Vamos verificando Que todo gire bien Y que no haya Ruidos raros Ahí lo único Ruido raro Es el de La biela Que está Haciendo ese ruido Pero Todo se Mira bien Gira bastante Suavecito Entonces parece que Todo va a Chever Banda Vamos a agarrar Este perno Y lo vamos a Lubricar con Aceite Y lo vamos a Introducir Aquí Así Vamos a ver Si queda mejor Del otro lado Ahí está Ahí queda chido Luego Vamos a meter Este Engrane Ahí que se Que se quede Que se atore Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es de que vamos a Meter el Bendix Ya que estamos aquí Verificamos que Traiga todos Sus componentes Que no traiga Este Que no se sienta mal Que no esté girando Para un lado Tiene que girar bien A la izquierda Y para el otro lado Tiene que girar todo Pero si giran así Fíjense Aquí abajo No gira Pero si giras A la derecha Debe de girar todo Entonces deben de Revisar que traiga Todos sus componentes Y que esté trabajando Así tal cual Ahora al meter este Tienen que tener cuidado De que Esta línea Que está aquí adentro A ver Graba la muerte Esta línea A ver Se la señalo Esta Tiene que coincidir Con esta guía Y esta guía De abajo Aquí es donde va a atorar El bendix En esta guía Entonces es importante Que cuando la metan Se asumen aquí Y Vayan guiándola Hasta que siente Como te vas a dar cuenta Que si lo hiciste correcto Porque esto te va a quedar Al ras Aquí al ras Al mero ras Sale De ahí Lo que seguiría Sería esta Rondana Allí Y luego Esta tuerca Esta tuerca Tiene dos lados Esta se lleva a posición Tiene un lado Que es totalmente plano Y otro lado Que es cónico O sea como circular Esto circular Va hacia acá Y esta tuerca No se aprieta A la derecha Se aprieta A la izquierda Y lo aprietan Con la mano Primero Hasta que baje Hasta que baje Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a traer El dado de torre Y lo vamos a apretar Ok Lo que voy a hacer Es que voy a meter Una extensión aquí Y voy a trabar El cigüeñal Para que no se me gire Luego introduzco Mi dado de torre Si no tienes Dado de torre Con desarmador Le puedes dar unos golpes Hacia allá Hacia la izquierda Pero yo si tengo El dado de torre Meto la pistola Y vamos a darle Hacia la izquierda Bueno mano Lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a introducir Estas guías Y vamos a poner Esta junta así Tiene una sola posición Si la quieres poner Al revés No queda Si la quieres poner Al revés No queda Entonces no hay forma De que No le atines Como va Y lo vamos a poner Así En esta En esta posición Y con estas guías Estas guías Son para que No estés agarrando Tú la junta Y guíe La siguiente etapa Siguiente reten Que vamos a cambiar Es este que está aquí Aquí sale El otro lado De la flecha Aquí está el reten Se ve en buen estado Pero Ya que compramos El juego de reten Este hay que cambiarlo Este le vamos a agarrar Unos golpes Así como en la orillita Puede la posibilidad Que se rompa Y no salga entero Pero Se tiene que hacer Intento Listo Ya está fuera El reten Vamos a ver Si trae alguna medida Dice 1029K38 Lo vamos a buscar Ahí en el juego De retenes Para cambiárselo Este banda Lo vamos a introducir Por este lado Así Lo vamos a presionar Tratando de que Se meta de manera Uniforme Sale Aquí como ven No ha entrado bien Tiene que entrar Hasta aquí Hasta su tope Entonces ahorita Vamos a buscar Una herramienta Para que no lo lastime Y le dando Unos golpes Ligeritos Poco a poquito Irlo metiendo Pa, 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 pa Hasta que siente Aquí bien Ya tenemos aquí El reten Hasta adentro Sale Lo que hicimos Es de que Con el desarmador Le pegamos A la mera Orillita Así Pa, 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 pa Y bajó Sin broncas Hasta acá Le pueden echar aceite Y baja aún más fácil Lo siguiente Va a ser poner Esta tapa Vamos a poner así Y vamos a pegar Con la mano Y si no Vamos a Dar unos pequeños Golpecillos Por aquí Y por acá Para que empiece A bajar De aquí ya Ahí ya cerró Aquí ya cerró Aquí ya cerró Ya cerró Y ahí está Ya quedó Cerradito Ahora vamos a empezar A poner toda la tornillería Y apretar Siguiente Siguiente va a ser Poner el estator Si tiene posición Esta bobina Que está como Con vendas Va hacia Frente del motor Le vamos a ponerle Sus Dos tornillos Ocho Y apretamos Siguiente Es poner esta lámina Con estos dos tornillos Que son también Los que Apretan el motor Vamos a acomodarla Ahí está Que baje Que baje Que baje Bien Listo Ahora ya nada más Queda apretarlos Siguiente paso Va a ser poner Lo que es la bobina Captora Está sujetada Por dos tornillos Ocho milímetros Así Se empiezan a poner Con la mano Y ya luego Con la Pistolita Así Estos ahorita No los vamos a Apretar Porque primero Quiero poner el magneto Para checar La distancia Entre esta Y el magneto Ahorita nada más Los vamos a poner así Ahora se puede Poner el magneto Aquí tiene Esta rajadita aquí Y tiene que coincidir Con esto Entonces es muy importante Que hagan eso Porque si no les coincide No este No va a funcionar bien La moto Y jamás la van a poner A tiempo Entonces es muy 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 importante Que coincida Ahí está Y ahora sí Se vas a dar cuenta Porque esto Va a topar con esto Esto de aquí Del cigüeño Va a topar con esto Ya pusimos la rondana Ahora vamos a poner La tuerca Y apretamos Ahora es importante Aquí que Esta bobina Esté lo más cerca De El cuadrito Del magneto Para que entre más cerca Este Mejor chispa Va a ser Pero también Si está muy cerca Puede pegar Entonces tienen que checar La altura Y que quede en una posición Y empezar a apretar Siguiente que tienen que poner Es el ventilador Con sus cuatro tornillos Los apretamos Ahora para la gente Que se pregunte Que son estos Popotitos de metal Son unas guías Es para que La siguiente pieza Entre correctamente Y no se quede chueca Estas guías Nada más se meten Así Y presionas Un poco para abajo Y si quedan Allí En posición Puedes presionarlo Con el armador O con las pinzas Y se va a ir hasta abajo Se levanta Me parece que ya Ya se sentó bien Siguiente que van a hacer Es de que vamos a Meter Esta junta Esta junta Si tiene una posición Ok Esto Es por donde pasa el aceite Este bollito Es por donde pasa el aceite Es importante Que no te vais a equivocar Y la vais a poner De otra manera Que no creo que Entra de otra manera Pero De todos modos Para que Sepan para que Es ese bollito Es por donde pasa el aceite Ok Vamos a Bajar esto así Y vamos a meter Esto acá Ok Aquí En la zona de las guías Tenemos que presionar Un poco Y poco a poco Hágalo con calma Para que no se rompa La junta Vamos a ir presionando Con las uñas Y luego vamos a repetir La misma historia acá Aquí está más delgada La junta Aquí tienen que tener Más cuidado Miren ahí ya se me Quebró un poquito No sé si la vamos A reemplazar Yo creo que si la vamos A reemplazar Ahí tenemos más juntas Entonces Por eso es de que Le tienen que dar Quedito Bueno Porque está Ahí está Medio delgada Entonces vamos a quitar esta No importa que Vayan y compren Otra junta Porque si no Al rato van a batallar Más cuando le esté Fugando aceite Entonces vamos a cambiar Esta junta Por otra nueva Ya instalamos Lo que viene siendo La junta Y ahí es por donde Va a pasar el aceite En ese hoyito Sobre es banda Entonces pónganse Truches Ya vieron lo que me pasó A mi Para que no les pase A ustedes Y que chido Que lo pudimos captar Para que tengan Ustedes un poco más De cuidado Para que no gasten más Sobre es banda Entonces lo siguiente Que vamos a hacer Es vamos a anillar Bueno banda Como anillar Correctamente Número uno Tienen que identificar Que el pistón Tiene dos lados Tiene dos lados Uno que dice In Y esto iría Así Hacia arriba Y de este lado No dice nada En mero en medio A ver es una Toma aquí Donde estoy poniendo Lápiz En mero en medio Tiene circulitos Y aquí Encontramos Que es el centro Del pistón Ahí es donde estoy dibujando Tiene esos circulitos Que tú A lo mejor Lo puedes ver Mejor Cuando estás anillando Y ese circulito Es la mitad Entonces lo que vamos a hacer Es de que con la misma guía Vamos a ponerla Aquí al ras De donde está Este asentamiento De válvula O donde Cae la válvula Y lo vamos a subir Lo más derecho Que podamos Y lo vamos a poner Allí donde está El círculo Y vamos a trazar Nuestra primera línea Esto lo vas a hacer Con un lápiz En caso de que te equivoques Puedes borrarla Con el dedo Y puedes volverla a hacer Entonces Ahorita lo voy a pausar Me voy a tomar mi tiempo En que esto se centre bien Y me dé exactamente La mitad Bueno bueno Ya tenemos Aquí nuestra línea Ya dividimos el pistón En dos partes Parte donde dice In Que es intake Y de este lado Donde no dice nada Ahora tenemos que Dividirlo otra vez A la mitad Y me voy a basar En la letra N Que más o menos Está derechita Allí Presiono duro Y empiezo A hacer Mi segunda línea Que sería Una Para formar una cruz Entonces empiezo A hacer una línea Y nos queda Una cruz Nos queda dividido El pistón En cuatro lados Bueno banda Ya que Entonces hicimos Nuestra cruz Ahora tenemos Que encontrar La mitad De cada Cuarto De esto Tenemos que encontrar La mitad Yo más o menos Le calculo Y veo que La mitad Es más o menos Como por allí También de este lado Le calculé Y la mitad Sería más o menos Por ahí La mitad De aquí Sería A lo mejor Un poquito Más para acá Si Y la mitad De aquí Sería Esto Como por aquí Entonces ya que tienes Este Marcado así que Las mitades De cada esto Le vas a poner Otra vez Aquí La guía Y te tiene que Coincidir Con el centro Entonces presionas Duro con el dedo Y empiezas a hacer Tus marcas Y si todo sale Correcto La línea va a Atravesar Exactamente El medio Entonces eso Quiere decir Que si Este Que si lo mediste Más o menos bien No necesita ser Tan preciso Ni nada de eso Sale Entonces por decir Ahí presiono Veo que El lápiz Si cae Ahí en el centro Y más o menos Con mis Marcas Que hice Hago esto así Entonces te va a quedar Como un tipo De estrella Sale Ya que tienes Esa estrella Aquí le vamos a poner Que este va a ser El 1 Este sería El 2 Este sería El 3 Este sería El número 4 Y este sería El 5 Ahorita les voy a explicar Por qué Pues esos números Sale banda Entonces así 1, 2, 3, 4 Y 5 Bueno banda Estos anillos Son los que vienen Dentro del kit Para cambiarlos Este Tienes que aprender A identificarlos Viene un anillo ondulado Vienen dos Bien delgaditos Que son exactamente iguales Normalmente viene uno Que es más oscuro Y nos queda uno Que es como güerito A veces traen estas letras Y estas letras Significa que van Hacia arriba No van así Van así En este caso Este anillo No la trae la marca Entonces lo podemos poner Así O así Entonces no importa Bueno recuerdan los números 1, 2, 3, 4 Y 5 Cada número Vamos a colocar Las aberturas Esta es la abertura Del anillo En cada número Entonces La abertura De este anillo ondulado Que sería nuestro primer anillo Lo vamos a poner En la apertura Número 2 Entonces Esto lo vamos a deslizar Hasta aquí Entre Hasta abajo En la primera Ranura Y no debe de quedar Así encimado Debemos de Poner ojo Que no quede encimado Así es la manera correcta Que debe de quedar No encimado ¿Sale? Entonces lo vamos a tratar De colocar El número 2 Que vendría siendo Aquí a la mitad No donde dice In Donde no dice nada Entonces aquí Donde no dice nada Es el número 2 Nuestro siguiente anillo Es uno de los delgaditos Y ese anillo Lo vamos a colocar En la parte de aquí De abajo Aquí Aquí Y porque le vamos a poner Uno abajo Y uno arriba Ok Entonces le vamos a poner Primero el de abajo Y lo vamos a tratar De colocar En el número 1 Entonces quedaría Más o menos así Ok Entonces En el 2 Pusimos aquí El ondulado Y en el 1 Vamos a tratar De meter este anillo Hasta aquí abajo Entonces lo vamos a Empezar a colocar En posición Vamos a abrirlo un poco Para que vaya Entrando el anillo Y lo vamos a empezar A meter aquí abajito Así Ok Con mis uñas Muy gruesotas Vamos a empezar A deslizarlo Hasta que asiente No tienen que forzarlo No tienen que abrirlo De más Solito así Ok Entonces ya quedó Entonces si se dan cuenta Aquí quedó Una apertura En el 1 Quedó el primer Anillo delgado Quedó en el 1 En el 2 Quedó La apertura Del ondulado Y en el 3 Vamos a meter El último anillo Para hacer un sándwich Y ese lo vamos a Empezar a poner Lo vamos a tratar De alinear con la línea Y vamos a empezar A presionar A presionar Y se empieza a hacer Como un sándwich Ok Y ya quedó Allí En el número 3 Asegúrense De que si quede Bien el sándwich Denle vueltas A todo el pistón Asegúrense De que no estén Mal montados Los anillos Entonces acuérdense En el 1 Quedó El primer anillo De hasta abajo Hasta abajo El delgadito En el 2 La apertura Del ondulado Y en el 3 El otro anillo Acá Entonces ya tenemos 1, 2 y 3 En el número 4 Vamos a poner La apertura Del anillo Que es moreno Con la letra Hacia arriba Así más o menos Quedaría Entonces vamos a empezarlo A acomodar Así Y este está Un poquito más duro Cuesta un poquito Más de trabajo Pero con calmita Banda Lo vamos deslizando Así Y no debe De quedar así Eso está mal Entonces debe De quedar así Y vamos a tratar De alinear esto Con el número 4 Que sería Más o menos Allí Entonces ahí está En el número 4 Y en el número 5 Vamos a poner El último anillo Que sería Aquí así Ok Entonces vamos a empezar A meterlo Listo En el número 5 De esa manera Te aseguras De que no te va a echar humo Después de ajustar Porque mucha gente Me ha marcado Y me dice Oye que crees Mi pistón Que me aventé Mi ajuste Y ya cambié Cabeza Ya cambié Cilindro Todo es nuevo Y me sigue echando humo Es porque no alinean Bien los anillos Así deben de ir En esa posición Es un método Que encontramos En los Estados Unidos En canales americanos Y esos weyes Este Lo hacen con más precisión Nosotros lo hacemos Nada más Y un poco más A la mexicana Pero si Si queda bien Yo nunca he tenido broncas Entonces en el 1 Ahí está La primera ranura Del anillo Que va hasta abajo En el 2 El ondulado En el 3 Quedó La ranura Del otro anillo Delgadito En el 4 La ranura Del anillo moreno Y en el 5 Del anillo Güerito Se levanta Así concluimos Con lo que viene siendo Como anillar El pistón Ahorita les vamos a enseñar Un poquito Como meterlo En el cilindro Ya que tenemos Todo esto Bien anillado Bien alineado Vamos a agarrar Con unas pinzas de punta Esto muy duro Lo vamos a sujetar Porque luego se quiere girar Y vamos a introducir Solamente uno de los seguros Aquí en una ranurita Que viene aquí adentro Y vamos a empezar A girarlo Hasta que haga clic Ya oyeron el clic Cuando haga clic De todos modos Yo lo que hago Es de que Le sigo girando Y verifico Que si está dentro De la ranura El seguro Y cuando ya verifico Lo pongo Al contrario De este Donde está este hoyito Lo pongo aquí Al contrario Solamente puse uno No voy a poner los dos Ahora lubriqué Con aceite Este perno Y lo voy a introducir De este lado Metimos el seguro Lo voy a introducir Del otro lado Así Y lo voy a introducir Nada más Hasta que tope Allí No quiero que entre Más para adentro Solamente Hasta ese punto Lo siguiente Lo siguiente que vamos a hacer Es de que vamos a lubricar El cilindro Con bastante aceite Para que no nos cueste Trabajo al introducirlo Ahora Aquí donde dice 149 CM3 Eso va Hacia arriba Sale Esto va hacia arriba Aquí es donde está el tensor Y aquí donde dice In Tenemos que hacer Que coincida El in Con El 149 O sea que esto va Hacia arriba también Que es donde Tomaría el aire Por eso se llama In the intake Entonces voy a Meter los anillos Este anillo Voy a hacer que presione Contra la Camisa Deja ver si Encuentra otra mejor Toma de este lado A ver Pasta de este lado Malti A ver si ahí se ve Un poquito mejor Entonces Tenemos Este El pistón así Vamos a presionar Contra La misma camisa Sobres Y va a levantar El anillo Y nosotros lo vamos a presionar Con los dedos Y con la uña También podemos Ayudarnos un poco Para que se meta El primer anillo Ya teniendo el primer anillo Vamos a presionar Ahora con Con estos dos dedos Tratando de que se meta El otro anillo Sobres Verificamos Alrededor Que ya se haya metido Y empezamos a empujar Y ya que tenemos Adentro Que viene siendo El pistón Ahora si se ven Quedo un poco Del lado No quedo Derecho Lo vuelvo a sacar Vuelvo a acomodar Mis anillos Hasta que me quede Derecho Junto con esto Entonces voy a volver A retirarlo Voy a volver A poner Todos mis anillos En posición Y voy a volver A intentarlo Hasta que me quede Lo más derecho El in Con el 149 Ahora si ya quedó Derecho Pueden darse cuenta Aquí en el 149 Y en esta pieza Que está Derecho Y aquí adentro También Igual Si necesitan girarlo Pero una cosita Nada más Una cosita Si lo pueden girar Tratar de que no Porque al girar Se pueden desalender Los anillos Pero una cosita Si es permitible Pero si se te quedó Muy chueco Como que el in Estuviera más o menos Por acá Te recomiendo Que no lo gires Vuelvelo a sacar Acomoda tus anillos Y te guías Por esta pieza De que te alinee Aquí Bueno ya pusimos Esto en posición La guía Está aquí adentro La cadena La estoy sujetando Con este dedo El perno Ya lo tenemos aquí Esto está alineado Lo siguiente es Empezar a bajar El cilindro A modo de que Nos quede más o menos A la altura De la biela Entonces ya quedó Más o menos Ahí alineado Aquí Y empiezo a empujar El perno Con el dedo Ahí se puede ver Que se movió Sale El chiste es Que tenemos que Pasar ese perno Por donde está La biela Entonces yo ahorita Le voy a pausar Porque obviamente No veo Porque le estamos Haciendo una toma Y necesito poner Mi cabeza aquí Para asomarme Y ver que El perno Entre y Atraviese Lo que viene siendo Así va a atravesar Donde está La biela Ya que introducimos El perno Vemos que nos queda La otra ranura Para meter El otro seguro Lo vamos a agarrar Bien duro Bien firme Y vamos a empezar A meterlo así Y lo vamos a empezar A rotar Hasta que oigamos El click Ahí ya se oye El click Ya que oigamos El click Lo vamos a girar Una vez más Para verificar Que si está dentro El seguro Y lo vamos a dejar Que quede opuesto A este orificio Ya que hicimos esto Vamos a sujetar Firme Con una mano Este lado Y vamos a empezar A bajar nuestro Cilindro Haciéndole de lado a lado Así de lado a lado Voy a tomar un poco De rato Porque está duro Se pueden apoyar Yo normalmente Utilizo este martillo De goma Y le meto Unos Trancas arriba Cuentos abajo Arriba Abajo Listo Hasta que quede firme Ahorita no importan Los tiempos Bueno ya que Ya hicimos eso Que ya Metimos hasta Dentro del cilindro Con esta mano Vamos a agarrarnos De estos tornillos Y vamos a sujetar El cilindro Y con esta otra mano Vamos a girar Aquí Hacia arriba Para que Empiece a girar Y el pistón Nos debería de quedar Hasta arriba Voy a poner Aquí a tiempo De este lado Tiene una T Y una línea Y ahí Me marca Que estoy a tiempo Ahí ya llegó El pistón A lo máximo Si sigo haciendo Hacia atrás Ya empieza A bajar Si me vuelvo A regresar Empieza a querer Bajar el pistón Entonces vamos a Darle otra vuelta Para que más o menos Me entiendan Sujetando Firmemente El cilindro Ahí baja Va a volver A subir Ahí es cuando Lo tienen que agarrar Machín Porque se quiere Salir del cilindro Y cuando suba Va a llegar a un punto En que va a empezar A bajar Cuando llegue a ese punto Ya ahí es punto muerto Superior Vamos a seguir Agarrando Esto así Ahí ya subió 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 Vamos a bajar Esto así Duro Subió Ahí llega a un punto Donde que ya llegó Hasta el tope Ya empieza a querer bajar Ahí ya es punto muerto Superior Ahí estamos a tiempo Y la IN Si se dan cuenta Quedo en el lado de arriba Ok banda Entonces ya quedo Esto en posición Ya nos quedo La IN hacia arriba Aquí me asomo Y estamos totalmente A tiempo Me giró un poquito más Ahí estamos a tiempo Y ya el pistón Está en lo máximo Que puede estar hasta arriba Es normal que escurra Este aceite Porque es el aceite Que le echamos Para reubicar Lo siguiente que va a hacer Es que vamos a poner La guía Bueno banda Aquí tenemos la otra guía Esta guía Ya es momento De ponerla Aquí es por donde Va a pasar la cadena Y del otro lado No tiene nada Entonces tiene Esta como flechita Eso lo vamos a Meter así No hay pierda Banda Nada más lo van metiendo Lo mueven Y debe de atorar Ahí Antes de poner La otra junta Se me olvidaba Mencionar que Hay que meter Estas guías La una de este lado Y otra de este lado Aunque quisieras Meterlas aquí No caben No entran Entonces no las vais a meter A trancas Nada más tiene dos Posiciones Una aquí Y una en contra Ahora sí Ya podemos empezar A poner Lo que viene siendo La junta La junta sí tiene Una posición Ven estas dos Patitas que están aquí Esas son las que van A sujetar A la guía de cadena Entonces vamos a Introducirla De esta manera Así Empieza a meter En los cuatro Tornillos Grandotes Luego empiezo A bajar A junta Esta junta Es de metal Y ya quedó Ahí en posición Listo para Montarle la cabeza Ok Ahora tenemos aquí La cabeza vieja Vamos a retirar Estos dos tornillos Que son donde Va a ir el carburador Y los vamos a instalar En la cabeza nueva En la nueva cabeza Este Tiene Dos orificios Que parecen Bastante similares Y puede Llegarte a confundir Entonces Esta es la posición Correcta Ok Aquí es por donde Va el carburador Y aquí es por donde Va el escape Entonces Estos tornillos Van a ir Aquí Estos tornillos Tienen una cuerda Chica Y una más larga La cuerda chica Es la que va Aquí adentro Empezamos a introducir Pueden aplicar un poco De aceite Si gustan Si se les complica Un poco Y luego con las pinzas De presión Agarramos el tornillo Y empezamos a girar Ahora vamos a introducir Los tornillos de mofre De igual manera Tiene una cuerda corta Y una larga La corta va hacia adentro Y lo empezamos a atornillar Y luego con las pinzas De presión Lo sujetamos Y empezamos a girar Hasta que lleguen Hasta adentro Si sientes que ya está Hasta el tope Porque ves que ya Más o menos a esa altura No alcanzan a entrar Todas las cuerdas Ya apretó todo No le des más Hasta donde más o menos Te dicte Ya este Hasta ahí le das Yo por decir Ahí me pide Que lo metamos más Dejen me aprieto Un poco más las pinzas A ver si ahí Ahí se sienten correctas Lo giro Y donde ya tope En este caso Si entró el tornillo Correctamente Hasta adentro Pero hay ocasiones Que no entra hasta adentro Hasta ahí Entonces así Vamos a ponerlo Bando Lo siguiente Va a ser introducir La bujía En la cabeza Tiene que entrar Así tal cual Banda con los dedos Tal cual No tiene que tener Broncas para entrar Porque supone que es nueva Ahí ya no puedo Meterla más Con los dedos Pero ya entró Como 6-7 cuerdas Ahora si metemos La matraca Y empezamos a girar Y debe entrar Sin broncas Si empieza a entrar dura Me están metiendo mal O la cuerda Está mal Me ha pasado Ahí está Ya quedó en posición Ya es tiempo De empezar a introducirla Alineamos los 4 tornillos Y meto estos 2 dedos aquí Sujeto la cadena Con una mano Y con la otra Empiezo a moverla así A veces luego se atora Porque estas guías Están previniendo Que entre la La cabeza Ok vamos a ver Que me está atorando Aunque no quiere bajar bien Y las guías no son Ahí va Ahí va Listo Tienen que menearla De lado a lado Y solamente presionamos Con los dedos Y ya está instalada La cabeza Ahora Siguiente paso Vas a poner estos tornillos Largos aquí Antes de que pongan Los demás Porque luego no entran Por los empaques A veces se recorren Entonces ahí está Lo vamos poniéndolos Esta no queremos apretar Esta nada más Ahí al llegue Y ya No queremos apretarlos El morte ya está poniendo A tiempo Recuerden que tiene una T Y tiene una línea Y esa línea La tiene que hacer Con una plaquita allá Ahora Yo lo que voy a hacer De este lado Es de que voy a Poner el árbol de levas Aquí hay así Sale Y este hoyo Que está así Debe de ir hacia arriba Y esas dos líneas Que tiene ahí Pintaditas Voy a tratar de Alinearlas Con esta Lo más Cercano posible No queda exactamente Bien Pero lo más cercano Y ahora voy a Tratar de introducir La cadena Ok Voy a tratar de Introducirla Primero empiezo De abajo Vemos que aquí Como que me está Estorbándola Aquí Ahí está Ya está de abajo Ahora la voy a introducir De arriba Y verifico Que siga estando La línea Ahí no está A tiempo Si notan Está un poco más metida Entonces vuelvo A quitar la cadena Y me brinco Solamente Un diente Le giro Un solamente Un diente Ahí debe de estar Ya La línea Y ahora si ya quedó Lo más cercano posible Estas dos líneas Al paralelo De esto Entonces ya estoy A tiempo aquí Ya estoy a tiempo allá Ahora es tiempo De montar los balancines Aquí se puede apreciar Mejor que Estas líneas Están Al raso Al paralelo De la cabeza Entonces así Sabes que estás a tiempo Ahora vamos a Poner los balancines Y los balancines Dicen EX Aquí EX Entonces la X Va hacia abajo Así Ahorita vamos a Poner otra toma Para que se vea mejor Bueno Aquí es lo que le estaba Diciendo que tiene Una E y una X Esa X Va hacia abajo Y alzamos Los balancines Así Y empezamos A introducir Si ven aquí No me está dejando Meter esto Hay que girar Metes un desarmador plano Y giro este Plano Y ya me va a dejar Introducirlo Así Perfecto Ya entró hasta abajo Normalmente llevo Unas guías Aquí y aquí Pero no las traía Este motor No las traía Entonces Las cuatro que traía Se las pusimos acá abajo Que es más importante Y aquí arriba Casi no importaría mucho Entonces ya Tenemos eso Lo siguiente sería Poner las rondanas Aquí Y ponerle sus Tuercas Ahorita lo único Que queremos Es ponerle Una rondana Y una tuerca Aquí Y otra aquí Nada más Para que nos sujeten Los balancines Si ya no tengamos Que estarle Agarrando Sale Entonces así Y así Vamos a ocupar Un dado 12 Para Para apretarlas Un poquito Entonces vamos a traer un 12 Apretamos esto Y nos movemos A poner el tensor Ya para que no se nos Habla de tiempo Vamos a poner Este empaque Ahí así Otra lo ponemos bien Con esta llavecita Banda que viene Normalmente En el tensor Vamos a Empezar a girarlo Hacia la derecha Y se va a empezar A levantar Este Ok Con el otro dedo Estoy presionando Hacia arriba Para que sea más fácil Y cuando ya llega A tope Vamos a seleccionar Una ranura Y vamos a Dejar caer Allí La herramienta Ahí para que ya no se mueva Miren Así ya Ahorita Tengo que Agarro Pongo esto Introduzco esto Así Pongo los dos tornillos En posición Para que empiecen A agarrar Este aquí Y este otro Ponemos acá Empezamos a Apretar Y ahorita Vamos con una matraquita Apretarles Un dado 8 Este paso Es importante Porque si no lo hacen Así como lo estamos Haciendo ahorita Puede quedar Wanga O muy tensa La cadena Y Se saldría De tiempo O se rompería La cadena Entonces así como lo hicimos Nada más sigan los pasos Si no tienen bronca Apretamos 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 acá Está bien Está bien Y luego Libero este Y con mi cabeza Me asomo aquí Y me asomo Que si salga El pistón Lo solte Y si En efecto Empujo Esto Esta herramienta Guárdenla Porque luego No lo traen Todos los tensores Ahora ya que está Eso Vamos a Pasamos Armador Vamos a Aquí Vamos a poner Esta dona Allí Y vamos a poner Este Tornillo De cruz Así lo empezamos A girar Aquí nuestro asistente Ya nos trajo Armador De cruz Y empezamos A apretar Si no ponen Este tornillo Les va a salir Humo por ahí Lo ponemos Y lo apretamos Ahí ya está A tiempo la moto Banda Ya este Ya no se saldría De tiempo Aunque le muevamos Acá o acá Ya no se sale De tiempo Ahora lo que sigue Es apretar Estas cuatro tuercas Porque estaban flojas Estas nada más Para poner todo Y los dos tornillos Que están aquí Que son ocho Y doce Vamos a apretar todo Para empezar a poner A calibrar las punterías Ya casi acabamos Banda Ya es de los últimos pasos Bueno Para ustedes Es de los últimos Para mí todavía me queda Juntar el motor Poner cables Y un montón de cosas Pero ya casi acabamos Banda Vamos a poner La liga Esta liga viene junto Con el kit De juntas Ok Listo Ya pusimos la liga Y ahora vamos a Introducir Esto aquí Ya no me recordamos Que esto está bien Ya calibramos Ponterías Está bien Bien Estoy chido Aquí está bien Estamos a tiempo Todo machín Allá también ya Apertamos los ochos El último que queda Es poner la tapa Y sus cuatro tornillos Ochos Sale Y ya acabamos Básicamente El ajuste Banda Pues ya vieron Todo lo que se tiene Que hacer Para un ajuste Completo Este Si es de las cosas Más caras Que le puedes hacer A una moto Porque Rehicimos Todo el motor Pero mucha banda Me preguntaba Que en qué Consistía Un ajuste Completo Y ya vieron Que si es un Pinche proceso Bastante largo De cambiar Todo Todo Todos Los componentes Internos Del motor Pero pues Este chavo Después de todo Este Va a tener Motor Para rato ¿Cuánto le salió Este jale? Miren Yo Les trato de cobrar Más o menos Vara Este Yo le cobré 1200 pesos A él Por un Ajuste completo Si es medio ajuste Que es nada más De aquí Para arriba Les cobro 700 pesos Pero si ya es todo Sigüeñal Cadenas Toda esa onda Les cobro 1200 En total Más o menos Se gastó Alrededor de 4000 pesos Cambiando De todo Lo que vieron Este Y ahorita También nos queda Echarle aceite Al motor Y un montón De cosas Y otras Dos Tres horas De trabajo Pero más o menos Se gastó Alrededor de los 4000 pesos Pues cámara banda Nosotros somos Amigos de Piston Biker Recuerda que si quieres Hacer un ajuste Ya viste como Chao Subtitulado 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 ¡Suscríbete!